Suscríbete a nuestro boletín Cristiano Ronaldo anunció que sus mellizos ya tienen un año de edad a través de sus redes sociales. El jugador del Real Madrid, que ha sido reconocido al menos siete veces con el Balón de Oro, publicó una foto en la que aparece junto a los niños Eva y Mateo, quienes están celebrando su primer cumpleaños. Además, en la instantena lo acompaña a su hijo Cristiano Junior, su novia Llorina Rodríguez y la hija de ambos, Alana Martina. Para festejar el primer cumpleaños de los niños, el jugador portugués optó por un día de piscina con todos sus hijos y su compañera. La instantánea que publicó en su cuenta de Instagram se les veía a los bebés en flotadores, al pequeño Cristiano y a Llorina junto a ellos dentro de la piscina. El orgulloso papá tomó la foto, que muestra fuera del agua a otra de sus criaturas. En la foto que publicó en su cuenta de Instagram, Cristiano escribió un mensaje de felicitación para sus pequeños. Mis bebés Eva y Mateo llegaron a su primer cumpleaños hoy, feliz cumpleaños a mis amados hijos, expresó en el calce que acompañó la foto, junto a emojis de una mano aplaudiendo, un bizcocho y caras que lanzan besos. Los fanáticos del astro de fútbol felicitaron a los mellizos en los comentarios de la fotografía, felicidades Mateo y Evita, feliz cumpleaños bebés hermosos, dijo una fan. Mientras, otra persona le indicó que junto a su novia Georgina han formado una familia preciosa. Bella familia han formado, ese es el mayor tesoro, indicó.